Sobre todo para los cochalos, y en todo el país, ¿cómo está el viceministro? ¿Cómo está? Muy buenos días. El viceministro de Agriculturalidad, Juan Carlos Cordero, nos acompaña para hablar de este Yajuar 2022, viceministro. Pues ahí estamos en la mitad de la gira nacional, podríamos decir, por todos los departamentos en esta convocatoria a iniciativa del gobierno central con el impulso de nuestra madre, la ministra Sabina Orellana. También hemos iniciado un proceso de valorización de nuestros ajíes, de nuestros picantes. Y muchos dicen, pero culturas con el ají, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué el ají esto? Pero estamos valorando algo realmente importante, la diversidad a través de la gastronomía, la diversidad a través del picante, y además, pues ya, visitando Tarija, hemos estado en Potosí, Cochabamba, hemos estado en Benipando, y no puede creer lo que hemos encontrado. Diversidad, el ají putita, de Tarija, la ulupica, hemos estado viendo... ¿Cuál es ese? A ver, muéstrele, por favor. Este, este es el ají, que yo no lo voy a repetir. Le dicen ají, empieza con P y termina en Ta. En Ta, exactamente, me ha prohibido mi mamá que repita. Es muy famoso, es muy famoso, más allá del nombre y del comentario, es muy famoso y es bien picante. Claro que sí. En realidad, lo último que encontramos en Benipo fue el ají gusanito. ¿Gusanito? Igualito que este, pero no lo hemos traído, pero tiene, es como una larvita, no. Ah, como este. Ah, ya sé cuál es, es como una larvita. Exactamente. Parece un gusanito. Pero una diversidad de formas de elaboración. Dentro de mi trabajo como músico, ahora ya muelo yahuas, me dedico. ¿Dijo de ser música para mueler yahuas? He estado por todo el mundo. He estado en México, usted debe conocer la carne adobada, que es la más picante de los platos, los chiles. También he estado en la India, comer pancita, comer el curry. En Japón, el curry en niveles de 1 al 10. Pero ¿saben dónde es el origen del ají? En Bolivia. El origen del ají, pero sobre todo el origen de este gusto, de esta especie. Claro, es que hacerlo en batán es otra cosa. Es distinta, además, el hacer como lo dice Ariel, en el batán, que hacerlo en un mortero o en la licuadora, ¿no? Es diferente. Bueno, yo quiero hacer referencia justamente a dos estudios. Uno, yo estaba leyendo un libro de Jack Weatherford, que se llama Indian Givers, cómo aportamos los indígenas del nuevo mundo hacia el resto. Y ahí está el origen del mundo. Pero yendo más específico, justamente las bolivianas, Lupe Andrade y Zita del Solar, publicaron hace un tiempo atrás un libro que se llama Ají, el regalo de Bolivia al mundo. Y sobre la base de estudios de Hardy Ersbaugh, han buscado el gen original del ají y lo han encontrado en un lugar que usted no va a creer. Ayquile, Comarapa, Villamontes, es el origen científicamente demostrado. Es decir, Bolivia es el origen de los picantes del mundo. Se llevó Colón, equivocando que era un pimiento, se lo llevaron a España, de ahí a Portugal y de Portugal a la India. Entonces ahí, con este festival, valoramos algo que es realmente importante conocer. Entonces, somos el origen del ají para el resto del mundo. Maravilloso. Y ese es un dato del cual hay que sentirse orgullosísimos. Y mira, no sé si es la técnica correcta, pero Douglas Pérez realmente hace ñajo en casa, creo, ¿no? Está, está. Está, he hecho al experto el... No, no, no. Estamos, está, está. Le va a poner hojita de quirquiña porque se hace con quirquiña, ¿no? La yajo. No mucho porque le quita, pues, el gusto. Y ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo Douglas? Una guía. Vamos a hacer una yajo a Pérez, una Douglas Pérez. Douglas yahuas. Douglas yahuas. Mira, y ahí, con él. Ahí está. Vamos a cortar para que... Los tiempos en televisión son más cortos, así que vamos a apresurar de esta manera. Y sí, me hemos traído para acompañar acá. Estamos en... ¿Qué es esto? Es, no, pues, ya sabes, la, el famoso la quinoa cocida, ahorita, con la jaipahuayca. La jaipahuayca en Aymara. La huayca ya está en el diccionario de Ludovico Bertonio. Pero ahí tenemos diferentes maneras de denominarla ya en su tiempo. Mira qué experto. Experto, ¿no? Increíble. Y esto, que es un falso conejo. Un delicioso falso conejo con yajuita. Pero no han traído cucharas, Viceministro. Yo voy a estar probando mientras... Viceministro, ¿dónde va a ser el encuentro del Yajuar 2022? Ya para que vayamos observando los detalles. Acá en la ciudad de La Paz, ¿dónde va a ser el encuentro? ¿Dónde seguro muchas personas también se van a dar cita para conocer más detalles acerca del origen de estos ajís? Para también compartir y los tipos de yajuas que se hacen en cada una de las regiones que son distintas, ¿no? Claro que sí. Este 23 estamos en la ciudad del Alto, en La Paz, en el departamento de La Paz. Vamos a estar en la urbanización, bueno, en la zona Santa Rosa, en la avenida Cívica, en el mercado campesino. A partir de las 9, este sábado, se está instalando la feria, el festival, la fiesta de la Yajuar. Ya. Estamos coordinando esto con las hermanas Bartolinas, van a venir de las diferentes provincias. También están invitados hermanos de la ciudad, del Alto también, para que vayan. ¿Cómo llegamos? Saboricen. Pues, teleférico, ¿no? Teleférico. Teleférico, hay a la avenida Cívica, estamos muy cerca. Ajá. Y mercado campesino de Santa Rosa, vamos a tener música, vamos a tener actividades lúdicas para los niños. El domingo 24 estamos en Sucre, en el Parque Multipropósito. En el Parque Multipropósito. Ahí vamos a estar, y Sucre, ustedes saben la variedad que tienen ellos, el ají dulce, el mondón. Son unos capos. A ver, a ver. Viceministro, por favor. Lo voy a hacer. Háganos el favor. Lo voy a hacer. A ver, yo voy a probar. La calificación, viceministro, para Arayapa. Del 1 al 10. Voy a poder unos 8, no está mal, no está mal. Todavía le falta aquí, le falta picantito. Falta un poquito más picantito. Pero después estamos bien, bien, bien. Para esta hora de la mañana, me voy a dar las 8.26. Un poco... Suave, light. Debil, light, ¿no? No, light. A los Douglas. Casi, casi llego ahí, casi, casi llego ahí, pero bueno. Suave. No, muy bien, música, música. Suave. Tiene sabor. El 31 va a estar en Santa Cruz. Ya. En Guarnes y el 13 en Oruro. Pero después de todo esto, estamos llegando a la final del 11 de septiembre en Cochabamba. De cada departamento vienen sus finalistas a representar y vamos a tener ganadores allá. Y al final vamos a producir un viajuario. El viajuario plurinacional boliviano, donde todas las recetas que estamos compilando, las formas de elaboración, formas ancestrales, formas creativas, recuperación de otros ingredientes o la innovación con la palta, con el maní, serán puestos a consideración del pueblo boliviano. Viceministro, muchas gracias por organizar este tipo de eventos que de verdad nos hacen sentir nuestros sabores, nuestra identidad, nuestra cultura, porque es lo que debe pasar, es lo que tenemos que hacer. Vamos a estar muy pendientes de la realización del Festival de la Yajua y a invitarlo en una próxima ocasión a que venga, vuelva, nos traiga más comidita, más yajuita, porque de eso se trata. En la próxima vamos a hacer competencia entre los dos. Competencia de yajua. ¿Ya? Perfecto. Mi pavo es no se preocupe. Es que yo hago yajua picante, como buen cochabambino. Mira cómo me como tu yajua. Mira cómo está llorando. Mira cómo me está llorando. Qué picante. Ok. Gracias, viceministro, por estar con nosotros. A la orden. Muchísimas gracias. Estamos en el lado de nosotros.